ya es que esta chura anda curioso por favor porque las de uva las de uva las de las de manzana manzana con manzana yo la tenía felicidad chicas aquí hay más no sea así no sea así gracias por favor tengo cuáles no no y por eso estoy haciendo la nutella con fresa porque a mí se me ocurrió esta es la nutella con banana, fresa, toda esa la mixta yo la quiero hacer porque yo dije a ver como quedará pero rica yo tengo una gran quema de trompa vaya entonces no la confundan como vamos aquí la última de banana que sale va echarle todo y estas están buenas, imagínense las otras las de banana, no le están echando nutella a la banana va echarle nutella esa por favor la nutella le da un gran sabor también la nutella no hay mucha nutella también no, mucha, mucha, mucha ahí quedé hecho con el dedo de sabor ah, ahí lo inventamos bueno, ahí a su novia agradezca le esta este de uva dice este de uva dice que beca aparte yo pero amo a mi novia es solo de uva y esta son de uva y es tu novia va a ser uno este también a ver si no la contaron o se la comieron que uva solo salieron dos esa cuarta la voy a probarla dos salieron de uva se miran más bonitas que mi tortita que hice aquel día jajaja mucho mejor muchas hermosas se ven especial ahí viste la verdad no va bien deberías poner una esta creo que ya van saliendo esta ya esta esta creo que ya esta ya esta ya media cocinada esta donde manzana aunque fíjese hermano hay que un mejor recién se ayudita si ya esta esta tengo una experta ya esta chaseo en linea mucho la masa esta buena si cruda lo que no te mata eso lo que no te mata se hace crecer ese chulo también ya esta esta ya vendiendo con machala dale ponela ahí es que vamos a probar una de uva esta pero esta si esta si solo salieron dos de uva así que poquito a poquito vamos a probarla si si un pedacito no puede la otra de uva muchas es que eran dos de uva eran dos de uva cual es la otra ya que lo acabamos de comer no, esa era de ganada de guineo de manzana qué idea ya imagina algún salvadoreño no sé es que se hizo como la negocio jajaja como la vinieron de uva como la vinieron de uva imagina que esto se hiciera viral te dije yo concéntrense porque tenemos que separarlas y allá ya va a ser una que otra aquí ya está quemando ya mire del otro lado de la vuelta porque el otro lado ya necesitas para esa creo que un pedacito para que prueben también las mujeres mucho armando pedacito chiquito para que la prueben todas con los masas el que quiera probar pupusa bella yo no me voy a quedar pupusa para ustedes véngase porque son únicas esas que salieron él cambia el sabor de la pupusa de la pupusa cambia o sea cambia el sabor de la depende del ingrediente como la pupusa porque me gusta más deliciosa que esta la masa como sabe como las cosas aquellas que le nombran en piñada ajá la uva el sabor de la uva también cambia si ah ya cocinada si se puede echar esa de que son esa de que son esas y también sirvió echarle la el olor a la masa y echarle la miel y todo si creo que si esta es de mantana y la de uva que se hizo la otra que no se porque ni esta es la primera chiclín remendada fea horrible no esa es la de uva esta si se la ha puesto que es de esa dale pues abrilo la media abierta no la vas a abrir el todo así en medio partida ah ya está en duda no es de uva partida de en medio hija no es de uva esa así partida ve no es de uva no es de uva es de manzana hija este es de mango dice mire y a la de manzana le echamos no tengo cama y a la de manzana ve así es así vaya este de manzana así que digo de mango así que de mango por favor solo mango mango es rico el mango y el cuerpo relajado 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 y el cuerpo mango es ese ya ese mango esta también ya esa es de guineo guineo entonces como vamos a hacer aquí vamos a poner de guineo aparte va si porque esta es manzana entonces ya a ver no se ya ya está bueno eso y para comer lo que comen así va como o con miel con miel puede ser miel con miel de abeja un poquito de nutella para que agarra más sabor ya no es así que vamos a hacer de cada uno ahí vean ustedes y le van echando nutella o con miel de panque y también la angemima o con leche café la meten adentro y la mañanita me imagino unas dos cositas de estas a desayunas a desayunas es que piense que yo digo que la cocina lo que necesita es imaginación verdad esa es la que está bien quemada ideas cabal tener imaginación echarla a volar y lo demás además el sabor pues uno poco a poco le va a dar un toquecito imaginen que esta primera vez pero ya con más experiencia ya le va dando un toquecito uno el toquecito que uno quiere ya más rico ¿verdad usted? un busería 4k y ahí hagamos una busería jajaja siempre termina con ajá ajá es horrible es cierto si es horrible entonces este mango toda verdad ajá como la paulé te lo vas a envolver en tu ajá ok ve que es una de uva que perdió es que creo que esa es ah vos crees que es la otra no esto es donde se llama y al chilo le echa la culpa y ella le va a poner ahí yo no tengo ojo yo no tengo ojo pues sí pero yo no tengo ojo esta ya que la chequen a ver si es de la de uva mucha 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 gente no que enfría un poquito y vamos a dar un vaso de leche que si la arruinaste esa de uva bombichas y supuesta y supuestamente la hueva así y supuestamente yo pensaba que era la pupusera que nos iba a ayudar aquí al menos en la hecha que no le quemen chele que no le quemen chele yo creo que está muy fuerte está muy fuerte y la llama de la está muy arrebatado el fuego a ese lado no está regando los volteadores está mal por eso mismo no se duermen no mames no se duerma esa esa necesita que le den vuelte está pasando hombre porque si no nos ha costado tanto para que nombre esto ya no sirve sinceramente esto tiene muy poquito fuego mire bueno nunca aceptar la rega te la rega te y ya hombre sí fácil la rega te la rega te esto ya no tienes ahora algo dulce y eso ya sabes ahora quemado le va a sentir qué barbaridad me ni por qué tanto no que no me he forzado para que la pena quemar de último estado y que la voy a ocurrir ponerla estas dos no sirven aparte eso tampoco sirve por favor eso no sirve tampoco no es aquí está aquí quemada no más que son repetidas imagínense hubieran sido únicas como la de uva y todo eso nombre fracaso total estaba mucha se tiene muy poquito fuego esto tiene fuego pero que salgan esta primero para llevar el orden todavía no al menos que la vea pues a esta que más la vamos a dar vuelta porque no sirve esa no esa parte eso no sirve esta tampoco sirve el control de mes usted porfa que usted como profesional ahorita lo de mango aquí necesita más aceite porque está bien reseca no está bien no vaya pero yo les estaba sacando bien yo les estaba sacando bien y a mí me quieren echar la culpa quien estaba aquí volteando la quien estaba aquí esa parte es si esa parte si eso ya no eso también aparte ya no sirve está quemada allá está buena pero allá aparte mejor voltea mucho quemado eso no sirve está buena no sé ya está buena ah ustedes están dulceando un poquito de la moda eso sí ya ve eso sí es para comer pero no para ti eso ya es sal esta creo que ¿cuál es la primera? ¿cuál es la primera? aceite yo quiero la receta aceite ¿como de piña? no puedo echar de piña no puedo echar de piña ah esa está perfecta el rezoque esta primera ah con soque vamos a echar el aceite no 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 de piña de lo que haya después piña si piña está bien esta buena esta buena esta la acaban de echar creo como una salvana si esa creo que si la acaban de echar esta es de guineo esta la vamos a poner aparte todos modos tenemos extra la presentación no podemos dejar esa creo que estas tres esta esta y esta la vamos a poner aparte esta esta bonita si esta esta bonita la hueva le echó la hueva le echó la hueva le echó obviamente en fin no no yo no los me no y ahí está la hueva y así va a poder ya no se preocupe 7 piñata no se van a ya que lado por fa y qué y que así con todo hay marcelo